Muy buenas apañeras y apañeros de los videojuegos, estamos una vez más en Rust y hoy traigo un vídeo diferente, un vídeo en el que voy a hablar de las cuevas, estas cosas que han metido en esta última actualización, esta cosa tan loca que no nos aporta nada nuevo, pero bueno, yo para este vídeo he buscado unas cuantas cuevas y mientras veis las imágenes de cómo me adentro y cómo voy mostrando lo que hay en su interior, voy a dar mi opinión sobre este tema y un poco mi opinión sobre Rust, el camino que está llevando y el camino que espero que lleve, porque yo siendo un gran fanático de Rust, llevo bastantes horas jugadas, no me está gustando nada el camino que está llevando, Bueno, aquí como vais viendo me estoy introduciendo en una de las cuevas, es la primera vez que las veo, esto está grabado al día siguiente de la actualización, la actualización fue el jueves, pues el viernes a la mañana, y bueno, aquí me meto, busco una cueva por el mapa, esta está al lado de una rat, me cuesta bastante encontrarla, y me adentro, ahí hay unos pinchos que bueno, los esquivo sin problema, y continúo adelante. La verdad que yo, el tema de las cuevas creía que iba a estar mejor de lo que está, os explico, yo las cuevas, según tenía entendido, iban a ser unas mazmorras enormes, en las que dentro de ellas podías encontrar, bueno, en principio decían que iba a haber enemigos, que la gente se iba a meter dentro para conseguir loot y cosas, cosas valiosas, ¿no? Pero la verdad que, ya veréis, yo después de dar muchas, muchas, muchas vueltas, lo único que he encontrado ha sido alguna trampa, algún obstáculo, como este que estáis viendo aquí, que, es un obstáculo sin más, cada vez que te caes te quita 10 de vida, una cosa así, creo, y sí que me costó igual 5 intentos pasarlo, pero se pasa, y luego lo pasé a la primera una y otra vez, así que no es nada del otro mundo. Decían que había cuevas de distintos niveles, de cuevas que iba a costar mucho entrar y que probablemente nunca salieras de ellas, cuevas con muchas entradas y muchas salidas, y bueno, muchas cosas que creo que no se están cumpliendo, aparte de todo el tema, bueno, que eso es lo de siempre, ¿no? Todavía estoy esperando esa ballena, esos barcos, esos caballos, esos... todo, caballos que podías montar, vehículos, todas esas cosas que dijeron que iban a meter y que nunca se han acordado de meter. Pero bueno, continuando con el tema de las cuevas. Ahora mismo las cuevas son un mero adorno. Yo he estado en su interior, he recorrido un montón de kilómetros de cueva, pero un montón, y no he encontrado absolutamente nada. No hay nada dentro. No hay... hay dos piedras como esa que se ve ahí para picar, pero piedras de las que están en la calle las he picado para ver si daban algo más o alguna cosa rara. No, son piedras normales. Hay dos. Así que no merece en absoluto entrar a las cuevas. Aparte de que no hay nada... o sea, es que no aportan nada. Son unos pasadizos que... este es pequeña, esta cueva que estamos viendo es una cueva pequeña. Es... no sé. Es como un círculo. Vas todo el rato al mismo lado y no hay nada. Es que no entiendo, no entiendo. Yo creo que Raz se está equivocando. El sistema de experiencia que me dieron a mí me gustaba, pero sí que es verdad que obliga a meter muchas horas en el juego. O sea, sí que es verdad que para tener mucho nivel y poder jugar bien tienes que meter muchas horas. No puedes llegar un día, ponerte a jugar y al de dos días ya querer hacer cosas jugando una horita cada día. Y bueno, hay mucha gente que no tiene tiempo para jugar, para meter muchas horas. Entonces eso no beneficiaba demasiado. Aparte, ya se vio que los clanes grandes hacían que una persona sola consiguiera todo. Y luego él se ocupaba de armar y de dar ropa y armaduras a todo el mundo. Y bueno, pues eso. Como tenías que estar farmeando siglos, había casas enormes que era imposible raidear. Pero bueno, no me desgustaba del todo. No estaba bien enfocado del todo porque te obligaba a farmear y farmear y farmear sin fin. O sea, el juego ya era solo farmear y farmear para subir de nivel. Creo que eso lo podían haber arreglado de otra manera. Y bueno, hicieron este cambio por este nuevo sistema de componentes que a mí personalmente no me gusta. Es el sistema que menos me gusta de todos. Y bueno, veremos qué lleva. Porque la verdad que no me está convenciendo. No me está convenciendo para nada. No sé qué están haciendo con el juego, pero se lo están cargando. Aquí estoy saliendo a la cueva. Después de media hora dando vueltas, pasando por los mismos lugares, veo que no hay nada, me desespero y me voy. Y decido ir a investigar a ver si encuentro otra de las cuevas grandes que hay por el mapa. Así que salgo y me pongo a patear a ver si encontramos otra cueva de las grandes. La siguiente cueva que encontramos es esto que estamos viendo. Es una cueva mucho más grande. Es una cueva de tres entradas, tres entradas o tres salidas, ¿no? Están todas juntas aquí. No sé si es coincidencia o no, pero al lado de la otra cueva y al lado de estas, está ese arco de piedras que vemos ahí al fondo. No sé si indicará un pequeño indicativo de que hay cuevas cerca o es simple coincidencia. Esta cueva, pues bueno, me llamó más la atención. Es una cueva, ya te digo, tenía tres entradas muy próximas y pensé, coño, esta es la cueva que hablaba, que tenía esas salas y esos rollos tan interesantes. Digo, bueno, quizás aquí sí encontremos algo en su interior. Vamos para adentro. Entramos primero, que íbamos a probar, pues a entrar cada vez por una entrada y yo intenté colocar aquí, digo, incluso de mí, voy a colocar aquí una cajita y así sé en qué cueva he entrado y en qué cueva el otro. Pero no, era imposible colocar cajas, no deja colocar nada, el saco, no hay que colocar los lejísimos. Es como si fuera una rap town, más o menos, pero bueno, eso. Es que nada, me meto y esta cueva era muy pequeñita, llegaba aquí y aquí hay una rueda con un cubo en la parte de abajo. Y bueno, pues no entendía muy bien que tenía esta cueva, así que me lancé y me maté, básicamente. Tengo que decir que probé otras 6-7 veces a tirarme, por si una de las veces sobrevivía, no ocurrió. En todas he muerto, así que no sé qué hay ahí abajo. Después de eso, otra cueva para adentro. Y vamos a investigarla. Estas cuevas, como digo, son mucho más grandes, pero el final y el resumen es el mismo que la otra que hemos visto, que la pequeña. No hay absolutamente nada. Hay más pasadizos, más entradas, más salidas, algún sitio donde te puedes hacer daño, en el salto, pero nada del otro mundo. O sea, patético. A mí me parece esto patético. No sé si... Es que no sé para qué han metido esto. Realmente no sé para qué han trabajado en esto, para que sean unas cuevas en las que no hay nada, en las que solo das vueltas de un lado a otro, no hay loot, no hay enemigos, no hay nada. Pienso que Rast tiene que espabilar, tiene que dar un giro bastante grande. Mi opinión es que cuando más... Y bueno, no solo mi opinión, y hablo con... Con compañeros con los que jugaba en el clan de los mancos y cuando lo disfrutábamos a tope, y todo el mundo coincide en que el juego no ha vuelto a ser tan divertido como cuando estaba en las Blueprints. Cuando estaba en las Blueprints, el juego era muy divertido y muy adictivo. Te obligabas a ir a la Ractown porque había loot bueno en la Ractown. Rompías cajas para coger recetas y a veces te tocaban cosas buenas y otras no. Bueno, era un poco... Lo de los barriles... Hasta ellos mismos dijeron que era algo eventual, no era algo fijo. Que eso estaba ahí puesto hasta que hicieran algo para encontrar Blueprints mejor. No lo han hecho. No sé por qué se han empañado en cambiar del sistema, cuando el sistema de Blueprints estaba muy bien. Estaba bastante bien igualado. Costaba reidear, pero tampoco era imposible, ¿no? Un C4 hacía mucho daño. No sé, encontrabas buen loot. Estaba perfecto. Solo le veo... Solo le vi a una pega. Eran los barriles. Yo creo que si ahora que tienen estas cuevas, aunque ahora mismo ya digo son inútiles, crean un sistema, crean unos NPCs o unos enemigos radiactivos como aquellos jabalís que nos enseñaron radiactivos o alguna cosa así. Algo que haga daño. Que al matarlo suelten recetas. No sé, que puedas encontrar recetas en barriles, que los barriles siguen existiendo y que suelten algo de loot. Vale, pero que sea algo mínimo. O sea, y loot muy común. Que te pueden soltar alguna vez algo muy bueno, pero que sea raro. Loot un poco mejor en Rattowns. Y loot muy bueno en los airdrops. Que merezca la pena ir a por uno y que haya chicha en los airdrops. Y luego, por ejemplo, en estas cuevas pueden aprovechar para meter enemigos y que esos enemigos suelten cosas. Que merezca la pena, que merezca la pena entrar. Que tengas que entrar, pues bueno, que haya alguna cueva que puedas entrar solo y que haya algún enemigo que te las haga pasar mal. Pero que haya cuevas como esta más grande, que haya enemigos más poderosos y que suelten cosas ricas o que protejan un, yo qué sé, que protejan un ataúd, un ataúd, no, un cofre, ¿no? Como si fuera un juego de un RPG. Que protejan un cofre y que en ese cofre haya cosas, ¿no? Haya loot bueno o que el suelte cuando lo mates. Es que, yo qué sé, que puedas mirar en él y que tenga cosas, no sé, algo así. Algo que le dé chicha, algo que haga que te apetezca jugar y que incluso haga que te apetezca jugar solo porque tengas estas cosas que investigar. Y bueno, pues eso, pues haber una cueva que puede ser apta para ti y al final de la cueva, pues igual encuentras C4s, pero igual encuentras una semiautomática o, no sé, alguna cosita que sea interesante y que te dé esa motivación. Yo creo que los blueprints deberían de volver. Como ya he dicho, con enemigos sería la hostia. O sea, sería increíble. Las cuevas ahora mismo son inútiles. No hay nada. Yo he recorrido esta, que es enorme, de una esquina a otra. No sé si os estaréis fijando, ¿no? Pero, en serio, entro por todos lados y salgo por los mismos sitios una y otra vez y vuelvo a entrar y vuelvo a salir. Y investigo hasta que no quedan ni un rincón sin ver. Y no hay nada. No hay nada adentro. No sé si tendrán pensado hacer algo por ellas o es algo que se olvidarán en el futuro porque no entiendo para qué las han metido en serio. Ah, sí. Para esto se podrían haber esperado. Bueno, digo yo que será por haber metido algo en los últimos updates porque como no hay nada últimamente pues dicen, bueno, hemos metido las cuevas y ya está. Algo vacío, no hay nada y... ¡Hala! Ir y disfrutar dando vueltas. Porque no se puede hacer nada más. Así que... Mi opinión. Mi opinión es esto que estáis escuchando. Ya os digo, es mi opinión. Pero tengo claro que hay más gente que comparte esta opinión conmigo. Para mí hasta ahora mismo no es divertido. Yo no estoy jugando. ¿Por qué? Porque no es divertido. Ya mi grupo de amigos no juega porque o lo obligan a jugar muchas horas o no se dividirte. Y jugar solo, pues... Con el sistema de componentes es muy difícil. Es muy difícil llegar a hacer algo. Así que... De momento, poco RASP va a haber. Tengo un vídeo grabado que subiré la semana que viene, pero bueno. Es... En un servidor Battlesheet. Battlesheet. Algo así es. Estos quedan todas las armas y bueno, me lo paso bastante bien. Pero es algo puntual. Por quitar un poco el mono. Y os digo que mucho tiene que cambiar RASP. Se tendrán que fijar en otros juegos que están avanzando. Poco a poco, fijaros. Los ARK salido después y... ¿Cómo va? La evolución que tiene. Los updates que hay son increíbles. Yo veo cosas que pretenden meter y... Y bueno. Es que dices... Si RASP evolucionara a ese nivel, sería la hostia. Y yo creo que tiene el potencial para hacerlo porque para mí RASP es el juego de supervivencia, es el juego de este estilo, más completo, con el que más me he divertido y al que más horas he jugado. Y ahora mismo es una pena porque está muerto. Está muerto, está muriendo poco a poco. Así que bueno. Yo después de toda esta chapa que os he metido, dándome opinión. Dándome opinión sobre el sistema de recetas, el sistema de experiencia y de componentes que ya os digo, que no me llaman nada la atención. Lo juego muy poco y me parece muy muy aburrido. Así que solo espero que cambien, que recapaciten, que escuchen a la comunidad porque yo creo que la comunidad está pidiendo a gritos un cambio radical. Y a ver, a ver qué nos depara el futuro. Así que... Aquí está mi opinión, ya os digo. Espero no habernos dado una chapa demasiado grande. Y nos vemos. Así que por aquí lo dejo. Como siempre digo, gracias a todos los que estéis al otro lado de la pantalla. Un saludito y nos vemos en la próxima. Esperemos que sean rast. Así que... Cuidaros. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!